Tan solo cinco minutos a todos pido Que me escuchen en silencio esta canción Ustedes son mis amigos y aquí les cuento Porque mis ojos morenos llorando están Amigos, soy un borracho porque mi viejo Ya no brindará conmigo esta Navidad Voy caminando sin rumbo por esta vida Pobre mi madre querida, que triste está Papá, si supiera lo triste que es estar sin ti Tengo tanto dolor en el pecho Desde que tú no estás aquí Papá, qué triste que estoy Qué triste sin ti Porque tú no estás aquí Solo cinco minutos a todos pido Que me escuchen en silencio esta canción Ustedes son mis amigos y aquí les cuento Porque mis ojos morenos llorando están Amigos, soy un borracho porque mi viejo Ya no brindará conmigo esta Navidad Voy caminando sin rumbo por esta vida Pobre mi madre querida, que triste está Pobre mi madre querida, que triste está Papá, qué triste que estoy Qué triste sin ti Porque tú no estás aquí Papá, qué triste que estoy Que triste sin ti Porque tú no estás aquí Papá, qué triste que estoy Qué triste sin ti Porque tú no estás aquí Papá, qué triste que estoy